Buenos días, este video muestra la operación de la impresora de credenciales DAS con DC3300. Al frente de la impresora tenemos la bandeja de entrada 100 tarjetas de 30 milésimas de pulgado y la bandeja de salida frontal que es de 30 tarjetas. El consumible se carga por la compuerta superior del equipo y la impresora reconoce automáticamente el tipo de consumible insertado. Al imprimir una tarjeta, el LCD frontal nos informa del estado de la impresión y de los posibles errores que ocurren. Dos características importantes de seguridad de la impresora DC3300 son la generación de marcas de agua sobre las credenciales y el borrado de confidencialidad. La marca de agua se aprecia inclinando la tarjeta hacia una fuente de luz y se hace mucho menos visible cuando la tarjeta se aprecia de frente. Y la segunda característica importante que es el borrado de información confidencial entonces de esta manera evitamos que al descartar los rollos de impresión una persona con malas intenciones pueda robar información confidencial de la empresa. Muchas gracias por su tiempo y para más información recuerden visitar dascomamericas.com